La Administración Municipal de Tuluá, a través de la Secretaría de Hacienda, les recuerda a los comerciantes y a quienes ejercen actividades industriales en el municipio que tienen la posibilidad de pagar bimestralmente el Impuesto de Industria y Comercio, accediendo a los beneficios de ley. En cuanto al pago del Impuesto de Industria y Comercio, en el nuevo Estatuto Tributario, el cual ya está publicado en la página web de nuestro municipio, los comerciantes tienen la opción de pagar bimestralmente el Impuesto de Industria y Comercio, ya están disponibles los formularios acá en la Oficina de Rentas del municipio de Tuluá. También se emitió un decreto que se publicó en la página web donde el alcalde del municipio, teniendo en cuenta el comportamiento de la economía, ha desmontado el anticipo que se había establecido en el Estatuto Tributario. De acuerdo con el Estatuto Tributario, el pago del Impuesto de Industria y Comercio, causado y pagado el mismo año grabable, permite descontar lo del impuesto de renta, bajando la base grabable del mismo. El nuevo Estatuto Tributario comenzó a regir a partir del 1 de enero de este año. También quiero aprovechar esta oportunidad para recordarle a los contribuyentes que el papayazo tributario está vigente hasta el 31 de octubre, tenemos el descuento del 40% en cuanto a intereses de mora y sanciones tributarias en todos los impuestos correspondientes en el municipio. Por disposición de la normatividad vigente para la vigencia 2017, la declaración de retención y autorretención se realizará en los primeros 15 días del calendario siguientes al bimestre, de acuerdo al último dígito del NIT del responsable, que conste en el certificado único tributario, sin tener en cuenta el dígito de verificación. También les quiero recordar que a las personas que aún deben la vigencia 2017, que el municipio de Tuluá debe reportar trimestralmente a la base de deudores morosos del Estado colombiano, lo cual bloquea a los contribuyentes cuando van a acceder a alguna línea de crédito en el sector financiero. Cada trimestre se le calculan intereses de mora.